La famosa frase, estoy llegando, o tal vez, llevo en 5 minutos, cuando estás consciente de que llegarás tarde, ya no funcionará más. Tampoco valdrán las excusas respecto al tránsito u otras. Esto es gracias a la actualización de WhatsApp, que permite conocer en tiempo real la ubicación de las personas cuando envían un mensaje, función que para muchos se puede considerar como una invasión de privacidad, ya que da información que no todos los usuarios quisieran brindar. Además, en caso de que algún hacker intercepte los datos, la persona quedaría bastante expuesta. Pero la idea realmente surge como un beneficio, porque permitiría saber si alguien está cerca de determinado punto de encuentro, en caso de que, por ejemplo, se esté organizando una reunión. Cabe mencionar que la funcionalidad se puede apagar desde el menú de configuración, ajustes, tal como se puede hacer con el horario de la última conexión y el doble visto azul. Por el momento, esta novedad está en fase de prueba, en las versiones beta para iOS y Android, y aún no hay fecha exacta de salida. Para Desde la U, llame al rendón. ¡Gracias!